Picaron por izquierda, se mandó por aquel sector, dominaba Bellio el balón al área y aparece Rolón junto con Mana para poner la apertura. Cuando corren aproximadamente 25 minutos, está ganando Wander por un gol a cero. Allí apareció Bellio, notable, el capitán de Wander desbordando, filtrándose por la zurda. Hernández que se metía por el corazón del área junto con Bellio y este que la toca en última instancia. El pequeño, el diminuto, apareció para nacer en la jugada. La gestó él y él la terminó, Wander, en 25 Bellio, está ganando un a cero. Hábitat, paseo en la vida más fácil. La sed es de Soniazal, en la radio, en la radio del Mundial. Se viene para el gol, aguantame, que se viene para el gol, Hernández, para el segundo, remató, gol, 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 gol de Wander, una pelota perdida. Quedó a la deriva, no tenía dueño, lo aprovecha Wander, notable. En ese callejón por derecha apareció Diego Hernández y cuando corren 10 minutos, el bohemio, lo gritan flores, retumban el Prado. Está ganando Wander, 2 por 0, Hernández. Tremendo error en la salida por parte de Boston River que aprovecha muy bien, con practicidad, el conjunto bohemio para que Hernández, en definitiva, con un remate cruzado, esquinado, abajo, ante el vano esfuerzo de Silva, ponga el segundo que realmente casi sepulta las intenciones de llevarse un resultado positivo para un Boston River inexpresivo, desconcentrado, que no parece estar consciente de la importancia de los puntos en juego. Hábitabacemos la vida más fácil. La sed es tesor y está en la radio, en la radio del Mundial. Esa con azúcar, Gustavo. Gol, gol de Boston River. Dale. Gol, gol de Boston River, apareció Cordara. El hombre que había ingresado hace instantes, apareció por izquierda, una pelota que fue sobre el área de Silveira. Se había quedado Wander anteriormente en una jugada que quedó muy trabada, dividida, dudosa. Sin embargo, se lo perdía Agustín Rodríguez, pero en este caso, Cordara aparece para marcar lo que es el descuento. Ahora está ganando Wander por 2 goles a 1. Un error tremendo en la zona defensiva de Wander. La cubre a costa, la deja pasar, la agarra, Cordara, de media volea, de zurda. Impresionante. Lo dejó parado al guardameta Bohemio. Un zurdazo inapelable arriba contra el ángulo para marcar el descuento que lo hace. Soñaron Boston River, deslucido hasta ahora, con una reacción que no se veía por ningún lado. Hábitat Basivo, la vida, más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Se viene Cordara con la pelota por derecha, desbordaba, rebota, será córner. Habrá tiro de esquina que va a jugar Boston River por derecha, tribuna principal, cabecera del arco, si fuera el Estadio Centenario. Y la tribuna de Amsterdam, se va todo, Boston River con 10 hombres a buscar la igualdad. Con 9 juega Wander. Expulsados hombres en uno y en otro lado. El centro, que no hay nomás, la busca Rodríguez, que no hay nomás, ¡está gol! ¡Gol! 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 Fueron estáticos pasivos, mirando, observando, y apareció Guzmán Rodríguez a los 41 y medio. ¡Lo empata Boston de atrás! ¡Ahora están 2 a 2 en el final, en el espílogo del partido! Un córner sobre el área que viene a poner justicia con lo que fue la actitud finalmente de Boston River en este complemento. Rebotes varios, rebotes varios en el área menor para que finalmente el ingresado Guzmán Rodríguez, con una media vuelta corta de pierna izquierda, pusiera la igualdad que, reitero, merece Boston River. Se quedó muchísimo Wander, además, en inferioridad numérica, sufriendo el paso de los minutos, los cambios le dieron resultado a Iturralde, y lo igual a Boston River. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat,...! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil!